A su mamá, los aplausos a la mamá de las niñas Otra chiquitín A ver qué dice yo, anímelo por los aplausos Los aplausos de esta tarde A ver los aplausos Otra chiquitín Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si la pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ese niño es muy bonito, es muy bonito Se parece a su mamá, y también a su papá Se parece a su mamá, aquí se aparece el niño A su papá, que vuelvo, que se aparece su mamá Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si la pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ese niño es muy bonito, es muy bonito Se parece a su mamá, y también a su papá Se parece a su mamá, aquí se aparece el niño Se parece a su papá, y también a su papá Se parece a su mamá, y también a su papá Vamos güey, ¿no? Nos aventamos No, vamos Vamos y va, ¿no? Déjale la cámara güey ¡Dios! ¡Todos amigos, todos amigos! ¡Ande voy a ayudar! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Otra! ¡Saldito! 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 ¡Tarad! ¡Saldito! ¡Loto sin carga! ¡Loto sin carga! ¡Loto sin carga! Está grabando.